30 mil estudios se han practicado a igual número de mujeres coahuilenses para prevenir el cáncer de mama y cérvico uterino, afirmó Sandra Flores Escalera, directora de Prevención y Detección del Cáncer, del programa Hacia la Vida, quien destacó que se han encontrado casos positivos y han recibido atención médica inmediata. A partir de la creación del programa y de que el gobernador, el profesor Humberto Moreira, adquirió las cuatro unidades móviles de la mujer, nosotros hemos hecho un buen aproximado de 30 mil estudios en todo el estado, de las cuales sí desgraciadamente ha habido algunos casos positivos, pero de los cuales también se les dio atención inmediata, se canalizaron al Hospital General, se canalizaron también al Centro Estatal del Adulto Mayor, que es donde reciben los tratamientos oncológicos. Ahora, la invitación sigue abierta, se acaban estas brigadas, se acaba esto, pero va a seguir la atención. Así es, bueno, indudablemente ahorita estamos en el marco internacional de la lucha contra el cáncer de mama, pero esta es una campaña permanente, en Cía la Vida nosotros estamos trabajando siempre, nosotros no paramos, las unidades están en todos los rincones del estado dando la atención, como le digo es una campaña permanente que no puede parar, que no puede quedarse solo en un mes de lucha, sino en todo el año, en toda la vida, nosotros tenemos que estar previniendo estas enfermedades. Para RSG informó Eduardo Sarabian.